Hola, soy María Julia Druil, de Buenos Aires, Argentina, y voy a leerles de este libro, Hinojos Salvajes, editado este año, Mañana Puneña. Pululan los feriantes en la mañana puneña, vociferan curtidos de tristeza, y en su acarreo alguna sombra, mueca de malestar ancestral en sus ojos de siglos, pérdidas, saqueos y el hambre. La memoria tiene un aliento de atropello, proliferan perros, niños y canastos, olfatean y sudan, mientras una que otra cabra sigue la procesión por el borde del camino. Naturaleza pugna por mostrarse, y una banda de sicuris en fila para el cerro. Pasarán la noche, dicen, con la ayuda de Dios. Y el segundo poema que voy a leer, también de este libro, Palermo se llama. Bajé al tirreno por los fondos del hotel, olivares y vides, subí bajas de verdes, y al llegar al agua, un pedrerío de todos los tamaños. Atardecía y escuché la música del agua, sonidos de fenicios y de vándalos, romanos implacables, espadas sarracenas en el ir y venir, cantar de los soldados, guerras góticas, normandos. Una turista me pidió una foto, ironía del momento. Volví a la tierra, regresamos juntas al hotel, como amigas que se conocen desde siempre. Nos dimos un abrazo, como el de quienes saben que nunca volverán a verse. Muchas gracias por este hermoso Leyendo Poesía en Casa. Muchas gracias, Ana María Mayor.